O sea, es como muy basta, ¿no? La guitarra y todo, es como que súper... Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, yo estoy genial porque hoy ya os dije que vendríamos muy pronto con un nuevo vídeo Y es que venimos a reaccionar a la nueva canción de Spirit Box llamada Rotoscope, que lo cura todo Porque yo ayer estaba todo contento grabando mi reacción a Sleeping With Silence, que si no la habéis visto os la dejo aquí arriba Y de repente me entero de que, sin avisar, porque habían dicho que sacarían una canción pero no dijeron cuándo, nos sacan la nueva de We Came As Romance Muy bien, pero es que también anuncian que va a salir su nuevo disco justo el mismo día que el nuevo de Sleeping With Silence, el 14 de octubre Pero es que además Lorna Shore también sacó una canción y hoy yo estaba súper convencido de que iba a hacer una reacción a Johnny's Revenge de Crown The Empire Que iban a hacer una nueva versión con Spencer Charnas y con el de We Came As Romance también y con el de Drogs De hecho ayer cuando dije que volveríamos muy pronto con un próximo vídeo estaba pensando en ese Pero Spirit Box ha dicho, vamos a sacar no una, sino tres canciones ¡Hala! Oye, los youtubers no damos abasto, o sea, esto es imposible O sea, ya se podrían poner de acuerdo para venir a España a tocar, porque de verdad Ninguno pasa por España El resto no cuenta, vamos a ver, pero ¿qué es esto? Os juro que voy a hacer un change.org para que las promotoras, las agencias de booking o quien demonio sea que organice los tours Empiecen a pasar por España, porque esto es intolerable Gracias Bring Me The Horizon, gracias Ice Nine Kills, gracias Avatar, gracias a todos los que pasáis por aquí Dicho esto y habiéndome desahogado, debo decir que sé que no es culpa de las bandas, que sé que influyen muchos factores, pero bueno Vamos a empezar con la reacción, suscríbete al canal si no lo estás, dale a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos En la descripción tenéis los links a mis cuentas de Instagram y TikTok y vamos allá Debo decir que me he quedado bastante a gusto, pero uff, ventiladorcito que me he puesto nervioso Vamos allá Ya ves Ojo, eh Tiene buena pinta, eh Tiene muy buena pinta Y el videoclip también Me mola mucho el groove que tiene, como camina, está muy guay Se ve bien arriba, se ve bien arriba Oh, ya ves Ya ves, está muy chulo, eh Me encanta esa mitad de tempo al final del estribillo Hostia, es como muy vasta, ¿no? La guitarra y todo, es como que súper... Uff Nos ponemos agresivos, sí señor Hostia, me mola un montón, te lo juro O sea, tiene muchísimo rollo Tengo la sensación de que va a tener breakdown O sea, tengo algo que me dice, habrá breakdown Guau, qué chula Oh Tenemos puente Súper oscuro, eh Ojo, ahí la batería Se viene Ya ves Qué vasto, me encanta Qué bueno Es que me encanta el contraste que tiene esta banda Con la agresividad de la instrumental Y lo melódico Podría decir tranquilo, pero ahora no Pero lo melódico que tiene ella cantando Qué bonito es Pero luego cuando se ponen agresivos es brutal Guau Qué bueno Qué buen final, eh Qué chulo, qué chulo Ya ves Sí señor Bueno, pues esto ha sido el Rotoscope de Spirit Box Tengo ganas de escucharme las otras canciones de este single que han sacado Las otras dos Porque me mola mucho este rollo, ¿no? Es como... Tiene un toque industrial, puede ser, ¿no? Me da la sensación Que me mola Me mola un montón Qué chulo Ojalá haber escuchado esta canción en Luxemburgo Hubiese estado muy guays Si no habéis visto los vlogs de Luxemburgo Os los dejo aquí arriba La verdad es que en directo me parecen espectaculares O sea, tienen un directo muy bueno Muy fiel a lo que es la canción original Y esta canción la verdad es que en directo puede estar muy chula A ver qué tal las otras dos Yo creo que estarán súper guays también Dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido esta canción Y si habéis escuchado las otras, qué os han parecido Y nada, dejad un like si os ha gustado el vídeo Si no, un dislike, que no pasa nada Suscribíos al canal si no lo estáis Dale a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos Y en la descripción tenéis los links a mis cuentas de Instagram MalcolmStewOn, MalcolmStewOff Y también a mi cuenta de TikTok Y nada, si sois de España, estad atentos Porque probablemente lo del Chase.org vaya en serio Porque es que esto no puede ser Y si sois de algún otro país Y no suelen pasar por ahí Os animo a que creéis vuestro propio hashtag Yo creo el mío Hashtag Comtospain Y a ver si lo conseguimos Por supuesto todo esto tomáoslo en clave de humor Porque claro que me gustaría que pasaran por aquí Pero ni los voy a matar Ni voy a dejar de escucharlos Ni voy a odiar a las bandas para siempre jamás Pero bueno, solo aclarar eso Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy Os dejo aquí mi último vídeo Aquí una recomendación hecha exclusivamente para ti Y aquí abajo un botón para que te puedas suscribir más fácilmente Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego